Hola amigos, soy Yerox39 y en este vídeo os quiero enseñar una... no sé si llamarlo noticia, curiosidad, evento, cuestión... Resulta que el equipo desarrollador del editor de vídeo PTV, que todos conoceréis porque es más antiguo que la TANA, es casi tan antiguo como Ubuntu, o más, yo creo que viene de Debian, está haciendo una encuesta para ver en qué campos desean los usuarios un mejor desarrollo. Entonces ha publicado una encuesta que yo tengo aquí traducida y que os voy a enseñar por encima, para que si os animáis, os gusta la edición de vídeo y queréis aportar ideas a los desarrolladores de PTV, que se ha quedado un poco anticuado como editor de vídeo, la verdad. Si queréis aportar ideas para que trabajen en su desarrollo, pues podéis rellenarla. Es una forma de colaborar con el proyecto y con el software libre. Yo siempre este tipo de cosas animo a la gente a que colabore, porque no nos cuesta nada dar nuestra opinión en una encuesta y podemos orientar y quién sabe si de aquí a un tiempo PTV saca una versión en condiciones, porque ahora mismo es un editor muy básico de vídeo. Y no es malo, pero es muy básico. Vamos a leerlo así por encima. Voy a limpiarlo con Clearly. Bueno, esto de Clearly sabéis que es un complemento de Evernote, que lo que hace es limpiar las páginas web de texto, de anuncios y demás. Y a mí me facilita la labor de leeros un texto cuando está publicado. Bueno, pues PTV nos cuenta que ha publicado esta encuesta con el objetivo de ayudar a que PTV... PTV le llamo yo, porque no le veo ninguna tilde. No sé si será PTV o PTV. Yo la leo en castellano PTV. Pues para hacerle una mejor herramienta para nosotros. Al mismo tiempo, los datos también pueden ser útiles para otros proyectos de edición de vídeo de código abierto. Que precisamente he estado escribiéndome con un amigo que me ha comentado sobre opciones de edición de vídeo. Y desde aquí le comento que he querido responderle y no sé realmente si le ha llegado la respuesta. Porque me ha salido una nota en los mensajes de YouTube que si no me agregas como contacto, no puedes recibir mis respuestas. Entonces no sé si te ha llegado lo que te he escrito o no. Él ya sabe quién es. Porque hemos estado hablando precisamente de esto, de la edición de vídeo. Entonces aquí nos siguen contando que por lo que no dudemos en responder, incluso si nosotros estamos utilizando otro editor de vídeo. Yo opino precisamente que el punto débil de Linux en general es la edición de vídeo. Es donde está más verde. Mientras que hay programas tanto en Windows como en Mac. En Mac de edición de vídeo semiprofesional y profesional que se pueden hacer virguerías. Linux en general. Las opciones que hay de edición de vídeo están limitadas. Se han quedado anticuadas, muy simplonas. Y las que hay más profesionales son, como puede ser Cine Lerra. Son bastante complicadas de utilizar. Entonces la encuesta nos pregunta cosas como cuáles son las cosas más importantes que debe tener un editor de vídeo. Pues que sea estable. Que tenga un buen rendimiento durante la edición. Que tenga más efectos de animación. Que tenga un editor de títulos de base. Que tenga la capacidad de mute, solo audio y capas de vídeo. Que tenga movimiento rápido, slow. Ángulos de edición multicámara. Soporte para AV, C, HD y MPEG, TAS, TS. Estos son formatos que se suele editar vídeo de videocámaras. Edición colaborativa en tiempo real. Red de edición. Capacidad para aplicar efecto a las capas, no solo a los clips. Clips, plazos recursivos, clips de secuencias de imágenes. Por ejemplo, timelapses, animaciones stop motion, otros. Pues yo voy a rellenar la encuesta y solo dicen que rellenemos tres opciones. Yo rellenaría todas. Pero así, con urgencia, con urgencia, lo que yo he hecho en falta en PTV es que no tiene una transición. No tiene ni un simple efecto de transición, ni de fundido en negro, que es lo mínimo. O de degradado. Es lo mínimo que debe tener un editor de vídeo para crear algo medianamente presentable. No un corte ahí entre una toma y otra seco. Porque luego, para editar el audio, por ejemplo, se pueden crear puntos de audio para subirlo, bajarlo y tal. Y los demás, pues sí. Hombre, si tuviera ángulos de edición multicámara, ¿qué más? Capacidad para aplicar efecto a las capas. Es que no tiene ni una transición ni para poner un título. También es fundamental poder crear un título, un editor de títulos para el vídeo. Y luego nos pregunta, pues, cuán familiarizados estamos con la edición de vídeos del 1 al 10. Y nos pregunta si utilizamos PTV. Y cuán importante es para nosotros que el próximo PTV, que lo van a liberar, la 091, sea compatible con la extensión XPTV, formato de archivo de proyecto Legacy. Pues a mí que sea compatible con la extensión XPTV, me da absolutamente igual, porque es que todavía no he visto un vídeo que tenga la extensión XPTV. O sea que, ni fu, ni fa. Luego dice que esto no significa necesariamente que no lo apoyemos, pero nos ayudará a ajustar nuestras prioridades a corto plazo para este verano. ¿Qué pasa si PTV hizo una recaudación de fondos para financiar el desarrollo a tiempo completo durante unos meses? O sea, está haciendo un tanteo de que si recolectan dinero, si estamos dispuestos a darles una donación. ¿Importa el que sea multiplataforma para usted? A mí en particular no, no me importa. Pero también me la trae al Pyro, porque yo solo utilizo Ubuntu. Entonces con que saquen una super versión para Ubuntu me sobra. Ahora, si es multiplataforma y se puede utilizar como software libre en Windows o MacOS, pues mejor. Cuanta más gente lo utilice, mejor. Entonces, pensando desde un punto de vista egoísta, me importa una mierda que sirva para Windows y MacOS. Pero pensando por el bien del software libre y por la comunidad de usuarios, de editores de vídeo, de todos los sistemas operativos, pues hombre, es importante que sea multiplataforma. Pues este es el formulario que os dejaré la dirección para rellenarlo en la descripción del vídeo. Y os recomiendo que hagáis la encuesta y la enviéis, porque quien sabe, igual conseguimos que PTV por lo menos tenga una transición de vídeo. O que podamos crear un título de texto en la próxima versión que saquen. Nunca se sabe, pero lo importante es dar nuestra opinión, sobre todo en el software libre, porque es fundamental a la hora de luego poder exigir, ejercer nuestro derecho y nuestra libertad de expresión para opinar sobre lo que pensamos, si quieren triunfar. Y si no, pues que la dejen como está, que no la usará nadie, como es ahora, que todo el mundo usa antes OpenShot o KadelLive, los más profesionales CineLerra, algún que otro editor que hay por ahí raro. Pero PTV se ha quedado un poquito a la cola. Pues un saludo, espero que colaboreis, como siempre, en estos proyectos y hasta el próximo vídeo, amigos.